Yo tengo una gata que se besa con otra Yo tengo una gata que se besa con otra Yo tengo una gata igual que tú y se me nota Mucho lo invito donde la cabeza es la bota Me voy a mudar con de legales de la mota Yo tengo una gata 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 que se besa con otra Yo tengo una gata igual que tú y se me nota Mucho lo invito donde la cabeza es la bota Me voy a mudar con de legales de la mota Yo tengo una gata que prende en el jet privado Cierra puesta, dámela y te le gusta lo que yo hago Seis botellas de champañón, como siete tragos El ritmo lo puso flow pa' la disco, entraron los palos Dicen que ya llegaron los nenes malos Bebe tú tranquila, que nosotras controlamos Las dos cincuenta, tu chilin, yo lo pago Estoy bateando como el mago, tu bebé dos perrillo Te la buscamos, porque tú eres mi gata La que se besa con otra, te gusta la nota En tu mirada se te nota, besito rico De piquito en tu boca, tú me llamas Siempre que solita sea loca Yo tengo una gata, yo tengo una gata Yo tengo una gata, yo tengo una gata Yo tengo una gata Yo tengo una gata que se besa con otra Yo tengo una nota igual que tú y se me nota Mucho lo importante en la cabeza, en la bota Me voy a mujer, ponte legal, este es la mota Este problema lo arreglamos en la pared Duro, después de esto te aseguro Dos, tres tragos y pa' lo oscuro Rompí, bebé Y yo quiero una gata que se atreva No pasarla besándola en la disco, guayándola Después le pongo la Nutella Yo encima subiéndola, no está pasándola Tú eres mi gata, la que se besa con otra Te gusta la nota, en tu mirada se te nota Besito rico de piquito en tu boca Tú me llamas siempre que solita sea loca Yo tengo una gata 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 Yo tengo, yo tengo Yo tengo una gata que se besa con otra Yo tengo una nota igual que tú y se me nota Mucho lo importante en la cabeza, en la bota Me voy a mudar, pon de legal, este es la mota Yo tengo una gata Yo tengo una gata Yo tengo una gata Yo tengo una gata Yo tengo, yo tengo No, 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 no.